Estamos en The Buenas, disfruta de los espectáculos aquí en tu programa favorito. Muchas gracias a los que nos han llamado y también a los que nos están siguiendo a través de Facebook. Yo quiero contarles, quiero contarles de un tema muy interesante porque seguramente en casa te has preguntado dónde comprar los utensilios para poder hacer la limpieza del hogar. Y bueno, Globalizadora del Barrio tiene pues muchas cosas que puedes encontrar para oficina, hogar, negocio, productos como dispensadores, jaboneras, papel higiénico y también vas a poder encontrar diferentes objetos a precio muy especial. Sobre todo porque puedes comprar a principios de mes como toda la cantidad que vas a utilizar el resto del mes. Entonces ya te estás ahorrando una buena lana. Oye, súper bien, pero ¿dónde nos podemos encontrar, Jesús? Justamente. Es importantísimo. Los van a encontrar a través de la página de internet globalizadora, globaldelbarrio.com.mx y al teléfono 5169-107, también al 5164-080, porque en Global la limpieza es tu imagen. Vamos a los espectáculos, esto es Reflectores. Pues ya estamos de regreso aquí en Reflectores y les traemos pues unas notas bastante para echar chisme, ¿no? Y fíjense que... La sección que más nos gusta. Exacto. No creo, no creo. Angelina Jolie y Brad Pitt pues ya saben que se estaban separando desde hace dos meses, que fue una noticia que se dio mucho a conocer en redes sociales porque pues fue una pareja ejemplo, ¿no? Y todo el mundo veía su matrimonio como con mucho futuro, tienen seis hijos, entonces fueron adoptando, pero resulta que se separaron. Pero acaba de salir la noticia de que parece que van a regresar o que es una reconciliación. Sin embargo, la información dice que no necesariamente es una reconciliación amorosa, sino que es una reconciliación de amistad, porque ellos contrataron a una persona que se encarga de llevar el proceso de divorcio, pero para llegar a un acuerdo con la patria potestad de estos seis hijos que tienen, de los bienes que tienen juntos, entonces solamente fue un acercamiento amistoso. No es de que vayan a regresar, no es de que ya estén de nuevo como una pareja ejemplo, una pareja feliz, como lo fueron durante muchos años, sino que solamente regresaron pues para esto, ¿no? Para llevar una reconciliación amistosa, para que los hijos se pongan de acuerdo, quién se va a quedar con quién o cómo se van a repartir seis hijos, o sea, son bastantes los hijos que estuvieron adoptando. Pero tenemos una sorpresa, una madrina de lujo el día de hoy en el programa. Sí, aplausos. ¿Quién será? Hola, hola, ¿quién nos escucha? Buena. Hola. Nuestra amiga Michelle, bien. Buenos días. ¿Cómo estás, Michelle? Súper madrina. Sí. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Hablándote desde Oaxaca, Michelle, ¿cómo estás por allá? Ay, muchos saludos a todos por allá. Yo estoy aquí del otro lado de la frontera, en Dallas, ¿sí, Michelle? Pero muy contenta de saludarlos y de poder ser su madrina. Les mando muchos besos. Gracias. Los quiero muchísimo. ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias. Pues estábamos muy contentos porque estábamos tratando de comunicarnos contigo. Tenemos algunas preguntas porque aquí hay gente en Oaxaca que te sigue, que quiere saber qué está pasando con tu carrera. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo en estos momentos, Michelle. Bueno, pues ahorita fíjate que estoy de la mano con el consulado mexicano para apoyar a todos los mexicanos que se encuentran aquí en Estados Unidos, en el extranjero. Estoy trabajando en un promo que va a salir para informar a toda nuestra comunidad latina sobre un nuevo servicio consular que ofrece todos los consulados y va a ser el centro de defensoría para mexicanos. Y fíjate que inicialmente es para darles un espacio especializado en temas migratorios, jurídicos y de protección a la comunidad, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Me contactaron, yo misma hice el proceso de doble ciudadanía de mi hijo Christian, que ahorita tiene dos años, que fue nacido en Texas. Y de ahí salió esta relación en donde, la verdad, mi preocupación como mamá, como latinas, como mexicanas, sobre todo en estos tiempos, es ayudar a informar a la comunidad en que no están solos, en que deben de realizar el proceso, sobre todo para proteger a sus niños, para proteger a su familia con todo esto que se está viviendo y que, pues, a lo mejor en México no se sabe mucho porque es un tema reciente, pero aquí en los Estados Unidos, la verdad, toda la comunidad mexicana se ha visto muy afectada y, sobre todo, familias se han visto separadas y esa es mi preocupación, ¿no? A raíz de que yo viví la separación de mi familia, de que a mí me quitaran a mis hijos hace años, como ustedes bien saben, pues, me nace esta preocupación de evitarlo lo más posible, ¿no? Oye, pues, qué padre poder tener a una personalidad como tú apoyando a... Embajadora, ¿no? Sí, sí, tenemos muchos paisanos en Oaxaca que están en estos, así, y que necesitan el apoyo de gente como tú. ¿Qué importante labor estás haciendo con todos nosotros? Pues, intento, ¿no? Intento tumbar mi granito de arena en lo que yo pueda y, este, prontamente les haré llegar toda la información para que igualmente a todos los familiares de México, que también viven en momentos de incertidumbre por no saber la situación de sus familiares en los Estados Unidos, puedan comunicarse, hay teléfonos, hay muchísima información, ahorita no la tengo a la mano, pero se las hago llegar con todo el gusto para que ustedes le informen a todos sus radioescuchas y puedan compartir esta información que es muy valiosa, ¿no? Y sobre todo el que te agarren preparados, ¿no? El que no te agarren sin saber, porque pues ahí es cuando la gente se aprovecha y ahí es cuando pasan las grandes tragedias. Claro, pues muchísimas felicidades también, Michelle, por esto que, esta iniciativa que tú estás tomando la batuta, sin duda, creo que todos los mexicanos te estamos agradecidos y si no lo sabías, pues Oaxaca es uno de los principales estados en México que tiene una migración. Muchas poblaciones de acá, pues deciden dejar a su familia e irse a Estados Unidos por este sueño americano y sin duda ahorita están atravesando, pues momentos muy difíciles, pero gracias a personas como tú que están tomando esta dirección de apoyar a los latinos, pues definitivamente es bastante de honrarse, ¿no? Muchísimas gracias también porque apoyas a toda la comunidad latina y en Estados Unidos. Oye, Michelle, habla Jesús. Al contrario, es mi granito de arena como yo puedo contribuir y lo hago con todo el gusto para evitar experiencias feas, ¿no? Para evitarle a la gente que pase por algo feo para que se prepare. Claro, Michelle, habla Jesús. Quería preguntarte, por ahí un pajarito me contó, un pajarito que le mandamos muchos saludos hasta Guerrero, que tienes un nuevo proyecto que te quieres lanzar en plataformas digitales. ¿De qué se trata? Queremos la primicia. Estoy feliz. Mira, fíjate que estamos trabajando arduamente desde 2005, ¿no? Que yo me convertí en mamá, en recabar, probar, ahora sí que a base de ensayo y error, en base a experiencias propias de mis amigas, famosas y no famosas, de mi familia. Este es un proyecto integral en donde yo comparto esta experiencia que a mí me cambió la vida de ser mamá, ¿no? Y que hoy en día, con tanta información, con tanto producto, con tanta cosa diferente que hay, pues, es un mundo avasallador y a muchas mujeres la maternidad se les da en una época maravillosa y hay a otras que se les da en una época complicada. Entonces, es más que nada compartir mis experiencias y cómo ayudarle a las mamás de hoy a enfrentar este reto que a veces muchas somos mamás y papás al mismo tiempo, por lo cual también surge el nombre del proyecto que se llama Mamito, que es como me decía mi hija Michelle cuando tenía dos años, dos y media, porque ella juntaba mamá y papito, entonces me decía Mamito, yo le decía, no, Michelle, soy mamá. No, no, Mamito, Mamito. Qué increíble este proyecto, Michelle. Muchísimas felicidades y yo creo que como mamás siempre agradecemos que estén al pendiente de nuestros hijos y estoy segura que va a ser un éxito este nuevo proyecto. Estaremos muy al pendiente, Michelle, muchas gracias por enlazar la llamada. Sabemos que estás muy ocupada también siendo mamá allá en Texas. Muchas gracias, Michelle. Pues, ser mamá es trabajo de tiempo completo y muchas veces no se nos reconoce, pero justamente esa es parte de mi proyecto, de poder enseñarle a todo el mundo que se disfrute la maternidad, no que se sufra, no que los hijos son bendiciones y sobre todo cómo organizarse para poder llevar a cabo todo y que sea una familia feliz. Al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Claro, sí. De la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad y pues estoy intentando aportar mi granito de arena en lo que yo puedo con las experiencias que yo tengo, porque ya después de cuatro hijos la vida es muy diferente. Sí, pues, perfecto. Pues, esperamos tenerte en Oaxaca, que un día, pues, vengas con toda tu familia, que venga nuestra madrina de este programa de buenas, que es una primicia también aquí en Oaxaca. Muchísimas gracias, Michelle, por tomarte tu tiempo de platicar con nosotros y esperamos sin duda, pues, tenerte aquí en Oaxaca y llevarte a comer, bastante gastronomía oaxaqueña y uno que otro mezcalito. Muchas gracias, Michelle. Uy, pero los voy a llevar a la bancarrota con tanto hijo que tengo, ¿no? No te preocupes, acá hay de todo para estar al cielo. Sí, 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 no te preocupes. Muchas gracias, abrazos y besos. Gracias mucho. Gracias. Muchas gracias. Un besito a todos y muchas gracias por la invitación, los quiero. Gracias, Michelle. Con todo mi corazón. Gracias, Michelle. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, pues, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues ya se nos acabó el tiempo. Pues cerramos con broche de oro el programa. Oye, pues que sigan pendientes porque seguramente nos van a seguir llamando más famosos también que están haciendo cosas interesantes, pero el programa por el día de hoy se ha terminado. Agradecemos a Eva Flores desde Guerrero que nos ayudó a enlazarnos con ella. Muchas gracias. Eva, qué linda. Y nos vamos, chicas. Pues vámonos. Axel, Axel, muchísimas gracias también. Y con Amaz, claro. Es un lugar precisamente donde nosotros podemos llevar a nuestros hijos a regularización de matemáticas, de física, de química, también hay prepa abierta. Sin duda, tú puedes ponerte en contacto con ellos a través de los siguientes teléfonos, que es el 51-844-49 y el 51-334-28 en Amapolas 415, Conamat, en Colonia Reforma. Gracias. Perfecto, pues el tiempo pasa volando. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron saludando a través de Facebook también. Síganos de buenas. Gracias, gracias. Nos saludaron en las redes sociales, ¿verdad, Axel? Así es, nos saludaron, abrazos a Verónica Miranda, a Ricardo Ramírez y a Alejandro Barbosa. A Vivi Llega también. A Vivi Llega también. A Vivi Llega, a Vivi Llega. Te quiero mucho. Nos vemos. Un saludo especial para la hermosa Marisa Villeguera. Muchas gracias, Iba, por vernos. Nos vemos mañana. Gracias, Axel. Nos vemos mañana. Hasta luego. Bye. Nos vemos mañana. Bye. Chau. 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 Chau.